Música José Ramón Zorta-Hatete, Presidencia Negociante Sinés, dinamiza la economía y la Timor-Leste. Música Ex-Presidente de República José Ramón Zorta-Hatete, Presidencia Negociante Sinés y Timor-Leste, lausato fue impacto para negociante Timor-Leste, sino que motiva a Timor-Leste al negocio y competir en el mercado. Tu y Ramón Zorta, Timor-Leste, la belle está cada vez más extranjero, tanba producto, iraknebetama y Timor-Leste, mayoría más extranjero. Timor la belle está matando, está matando a estrangeiro. La presidencia de la China y el Timor-Leste, la audiencia positiva. La China dinamiza la economía y la concorda con los comerciantes de la China y el extranjero, el impacto negativo en el sector privado de Timor. Y también el Timor-Leste no se consigue una concurrencia con la China. Y también el productor de Timor-Leste, la construcción civil. Y también el patrimonio de Timor-Leste, la construcción civil. Y también el patrimonio de Timor-Leste, la construcción civil. Dada un negociante sin es ira, lo que una sirane negocio, todo una y apóstol administrativo suco en la aldea sira. Almedia dos Santos, Jaime dos Santos, Xiemen.